Luego de haberse llevado a cabo el encuentro de maestros, quienes en asamblea y por mayoría de votación se mostraron de acuerdo de unirse al Paro Nacional de Docentes, que en los próximos días declarará su hora cero, Oscar Caramillo, Secretario de Educación, invitó a los padres de familia para que lleven a sus hijos a las aulas de clases en las instituciones educativas oficiales del área urbana y rural del municipio. Estamos invitando a todos los padres de familia para que mañana muy temprano llevemos nuestros hijos a las instituciones educativas oficiales. Les estamos garantizando lo que tiene que ver el transporte, la alimentación escolar y todos los beneficios que tiene el sistema educativo actual en Barranca Bermeja. Y para la próxima semana seguimos en nuestro compromiso como administración municipal de brindarle a todos los estudiantes lo que requieren, la calidad educativa. Jaramillo reiteró la importancia de que los niños y jóvenes retornen a las jornadas académicas. Hay que tener en cuenta algo fundamental y es que estamos a punto de terminar un año escolar. Entramos en el último cuarto de lo que tiene que ver la educación en Barranca Bermeja y la educación de nuestros hijos. No podemos perder tiempo para que nuestros hijos tengan la mejor educación. Por eso la administración municipal está en toda la disponibilidad para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan la mejor educación. Desde hoy el gobierno asegura que los estudiantes vuelven a contar con alimentación y transporte escolar gratuito, entre otros servicios de la canasta educativa.